Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me convences que no estás de paso, jamás te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar De nada vale decir que me amas, si no escucho la voz de tu alma Asegurándome que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrán que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola para equivocarme una vez más Tengo que sentir que contigo siempre voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas, si me entregas completa tu vida Si no me quieres, me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola para equivocarme una vez más Prefiero estar sola para equivocarme una vez más Prefiero estar sola para equivocarme una vez más